Bueno, Juan y Eva fue una película que nos ha movilizado muchísimo a hacer. La verdad es que a mí, como directora, a la producción, a todo el equipo, realmente por el tema, por la historia de amor, por lo que toca. Porque la película toma una parte que nunca se tomó, una parte no transitada, que es la parte donde Juan y Eva se consolidan como pareja, que va desde el terremoto de San Juan en enero del 44 hasta el 17 de octubre. Es decir, es la antesala del peronismo. Es muy hermoso haber hecho ese personaje. Creo que al haber hecho a Eva Duarte, a Eva antes del balcón, antes del rodete, antes de la política, también significó hacerlo quizás más liberada de un montón de cosas, porque el personaje no sabía lo que iba a pasar. Nosotros sí teníamos que de alguna manera contar que eso estaba dentro de ella, que esa posibilidad además existía y se fue dando también en un contexto general, no solamente en el personaje de Eva Duarte. Y fue además un placer, no solamente por el personaje, obviamente, sino por hacerlo con Paula De Luque, porque se han hecho muchas evas, se van a seguir haciendo y está muy bien. Pero esta es una Eva diferente de lo que se ha hecho hasta ahora y eso está bueno. Se mete más con la historia de amor y profundiza también en el personaje de Perón, cosa que a mí me parece que es un hallazgo y que está bueno, sin por eso ser trazo grueso y sin tampoco por eso dejar de contar lo que hay que contar. Yo creo que es el deseo de cualquier actor interpretar... A mí me gustan mucho los personajes históricos, pero interpretar a Perón ha sido un regalo, una felicidad enorme por muchas razones, porque también tiene que ver con lo afectivo, con lo familiar. Mi madre era peronista, mi padre era radical, esto ya lo he dicho, pero era así. Eran interesantes las cenas y los almuerzos en casa, de discusiones, pero siempre con muchísimo respeto. La verdad que es un placer haber hecho esta película. Lo que había que tratar es de extraer ciertos pensamientos, comportamientos, miradas, cómo era en lo social, cómo podría haber sido o podría haber sido en lo privado, porque nadie lo sabe, eso lo saben en aquel entonces. Y ha sido construido con mucho material, documentándote todo lo que uno pueda y además con la alquimia que sucede en el set. Yo le tengo una confianza a la peli increíble porque la vi en privado, no la vi completísima, o sea, no la vi con el color, con la música, con sonido terminado, pero me gustó. Es una película muy emocionante.